En el final de Simplemente Corrientes le decimos muchas felicidades este 10 de agosto. A Mariela Revidati, a Marcela Sánchez, a Carlos Rubén Sánchez y a Jorge Berger le dejamos un cariñito más que especial. El día 11 cumplimos con Andrea Torreani Romero. Saludamos a Clary Martínez, a la señora Gilda Roche y al doctor Andy Leconte. El día 12 Marcos Mendoza, Héctor Daniel Godoy y Rodrigo Weber están de cumpleaños. También saludamos a Agostina Zucarino, a Clara Machuca de Almirón, a la hermana Paulina y a Karen Hertler. El día 13 tengo saludos especiales para Tito Espíndola, para Viviana María Beatriz Amarilla y para Mara Vallejos. Ese día 13 le decimos felicidades a Cristian Álvarez. Saludamos a Miriam Cabrisas, a Marcela Moncada, a Indiana Maldonado Vargas, a Lucy Cupec y a Regina Meaudi. El 14 es el cumpleaños de Edith del Rosario Zacarías, de Sara Rogido y de Mirta Ponce. Saludamos también a Elizabeth Miretti, a Florencia Loquet, a Guillermina Colombo de Lascano, a Natalia Chivalochi y a Nati Alfonso. Rubén Bauberger está de cumpleaños, los saludamos a él y también a Pablo Duete y a Rodrigo Weber. El 15 cumplimos con Angelita Marian Lozano. También es el cumpleaños de Agostina Rodríguez Josuram. Seguimos con los cumpleaños del día 15 y le decimos felicidades a Graciela Pirchi, a Norma Portillo, a Susana Cherkansky. Un cariño más que especial para el periodista Alfredo Melli y saludamos también a Roque Espíndola. Y finalmente el día 16 cumplimos con el doctor Gustavo Chamorro, con Roque Sosa Ríos. Saludamos a María Isabel Güell, a una pequeña que se llama María Emilia Rey Caplan. Saludamos a Josefina Arqué y a Nina Verón. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes. No sin antes decirle que como todos los 13 estaremos rezando por el eterno descanso de Valeria. La misa será en la parroquia San Juan Bautista a las 20 horas y será oficiada por el padre Goyo Valenzuela. Gracias como siempre por acompañarnos. El reencuentro será dentro de 7 días, solo si así Dios quiere.